La del alivado Y por los que aquí Seguimos con un lado El dinero De diva Oigan, vean esta belleza Mi florecita que es una estrella Por acá en Televisa Y que maquilla puro estrella Diles holi Para que la sigan en sus redes Si tienen algún evento así hermoso Padrísimo Que quieran que las deje bellas Vaya Feliz sábado Más feliz y contenta Porque ya estamos listos para iniciar Cuéntamelo ya al fin Para que le prendan por Canal de las Estrellas En punto de las 11 de la mañana Y bueno, mi outfit hermoso De mis amigas lindas De Parra Boutique Para que vayan a su página de Leen Like Porque vean esta belleza Muy fashion Oigan, no se pueden perder La cocina Porque hoy nos cocinó Delicioso Nuestro chef estrella Omar Que nos cocinaste Vean esto De verdad está buenísimo Ya me estoy hasta seguido El problema de Rosca de jicama Rellena de mango Frituras Una salsa Buenísimo Bueno Bueno También Yo estoy hasta seguido Gracias por ver el video.